Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLops con MLflow, vamos a hablar de Projects. Projects nos marca una forma de organizar nuestro código para que cualquiera lo pueda, digamos, ejecutar, leer y ejecutar, sin tener que llamarnos o consultarnos. Es una forma de describir qué es lo que hace nuestro código y todo lo que necesita para que esto pueda ejecutarse ya sea en local o en plataformas de ejecución remota, como pudieran ser Databricks o Kubernetes. Al final es crear una serie de metadata y una serie de enlaces, como puedan ser puntos de entrada a nuestro código y hay que hacerlo para trabajar en MLflow de una forma en concreto para que esto, como digamos, el MLflow lo pueda ejecutar y no solo un componente, sino una serie de componentes que forman lo que llamaríamos comúnmente una pipeline, o sea, un workflow de trabajo. Y, como os digo, esto, cómo se organiza dentro de MLflow para que el MLflow lo entienda y sea capaz de organizar todos estos pasos de la pipeline o de nuestro workflow en un conjunto y se vayan llamando secuencialmente o con las dependencias que vosotros podréis establecer. Y a la par, no solo, digamos, que lo podamos ejecutar o lo pueda ejecutar otra persona, sino que pueda también hacerse un submit de este código, pues a una plataforma, como os digo, de ejecución remota, donde se puedan ejecutar pipelines como pueda ser Databricks o Kubernetes. Aquí se trata de crear no solo el punto de entrada del código, sino también definir qué es lo que necesita ese componente para poder correr en otro entorno. Y, como bien sabéis, que lo hemos visto ya varias veces en los vídeos que estamos haciendo sobre MLflow, cuando se loguea, por ejemplo, un modelo, se crea una firma y, además, se crean una serie de ficheros para que ese modelo pueda, luego, se pueda hacer inferencia en otro entorno. Eso mismo es lo que vamos a hacer aquí, en este pequeño proyecto, para el cual os he creado un repositorio que luego os pasaré para que lo podáis ejecutar en local y modificarlo y todo este tipo de cosas. Bien, vamos a ver dónde tengo el tema. Como os digo, hoy os he creado un repositorio, no trabajamos en notebooks, nos vamos a conectar a la infraestructura de MLflow que tengo corriendo en Dockers, en mi entorno local. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que se necesita. Lo más sencillo para ejecutar, hay dos pasos principales que necesitas, o tres ficheros, bueno, dos o tres, perdón, tres cosas que necesitas para crear un proyecto. Lo más sencillo sería crear tres ficheros. Uno sería lo que llaman el fichero que te especifica el entorno, al cual es un fichero para crear un entorno. Puedes crear tanto virtualen, puedes usar un docker container environment, o puedes usar un conda environment, o un system environment. O sea, estos cuatro tipos de ficheros puedes utilizar para definir el entorno de ejecución. El entorno de ejecución, en este caso, como veis, es un conda YAML file que va a utilizar para crear un, digamos, para definir el entorno donde se va a ejecutar este programa. ¿Para qué se hace esto? Pues, lo dicho, en el momento que tú te lleves este componente a otro entorno, pues lo que va a hacer MLflow MLflow es mirar a este fichero y decir, para este componente, que este, como veis, está en el raíz de la carpeta MLflow underscore pipeline, necesito esto. Voy a crear un conda environment que se va a llamar MLflow pipeline. Utilizas los canales conda force y default para buscar las dependencias e instalas esta serie de librerías que son las que va a necesitar el software. O sea, luego, efectivamente, que va a necesitar el software. Como os digo, esto puede ser o un conda YAML, como tenemos aquí, puede ser una definición de virtual environment con un fichero de requerimientos, o puede ser un docker file, o puede ser un... directamente especificarlo en el otro fichero que es lo que veremos ahora que se llama MLproject. Bien, el segundo fichero importante es MLproject donde defines, como veis aquí, también el nombre del proyecto. El fichero, en este caso, conda environment, esta cláusula cambiaría dependiendo de qué tipo de definición de entorno estéis usando y los puntos de entrada de tu aplicación. En este caso, el main va a recibir una serie de parámetros que son los steps, en este caso, y un parámetro que vamos a llamar dataurl. Y luego, el comando que va a ejecutar este step, Python main, que sería la llamada al código, con un parámetro que se llama steps, que lo tenemos definido aquí, y con otro parámetro que se llama data underscore url, que es el que también hemos definido aquí. Esto, como os digo, hay múltiples combinaciones, iremos viendo otras en posteriores vídeos. Aquí se puede combinar múltiples combinaciones de cómo hacer esto dependiendo cuál sea el objetivo que tenéis. Como os digo, hay varias formas de definir lo que es el entorno de ejecución y luego también varias formas de especificar dónde van a correr los componentes. Hoy vamos a ver todo el local, también conectándose a una infraestructura de Merflow que se la tengo corriendo el local, pero esto puede estar todo distribuido en diferentes componentes. Y luego, pues obviamente, el fichero que al final va a ejecutar, que no es más que un script Python, como siempre veréis, tienes que tener un método que se llame Run. Esto por convención y si habéis trabajado con tecnologías como Azure, Machine Learning Studio o SageMaker, esto suele, cuando tú creas un componente que funcione con estas tecnologías en una pipeline también, normalmente tienen siempre definido un componente Run que es el que invoca el Machine Learning Studio o SageMaker para ejecutar ese componente. Si habéis trabajado con ellos, recordaréis de que lo mismo que vamos a hacer aquí, también se le pueden pasar unos parámetros. Todo esto lo hace también Merflow Merflow y de esta manera lo hace de una forma digamos estándar o convenida para que esto luego pueda integrarse también como veremos con estas tecnologías. De hecho, tú puedes como se dice, hacer submits de todos estos procesos también a tecnologías como las que os estoy describiendo, SageMaker o Azure Machine Learning Studio. Bien, entonces, como hemos definido aquí en el ML Project, sí, en el ML Project, nuestro comando va a ser el Main y le pasamos dos parámetros. Pues obviamente en el Main de nuestro script pues tendremos que recibir esos parámetros y luego tratarlos adecuadamente. Entonces, nuestros steps van a ser estos tres steps, un data download, un data cleaning y el training de un modelo. El modelo sencillo lo veremos ahora cuando lleguemos a ello y luego bueno, pues lo que hacemos es esencialmente dependiendo del del step en el que estamos pues ejecutamos otro MLflow Run. ¿no? MLflow Run es ejecutar un un proyecto en principio. Por línea de comando lanzaremos el principal y luego dentro del principal irá ejecutando los pasos que tiene nuestra pipeline. Como veis aquí vamos a tener tres pasos. Ahora veremos cómo lanzamos este proceso. cada paso luego vamos a hacer referencia a una carpeta que es donde está nuestro siguiente fichero que se va a llamar o sea vamos a hacer un un si vamos a estamos apuntando a la a la carpeta donde tenemos el el código de este componente le pasamos unos parámetros y le vamos a dar también un run en el en la carpeta data.log por ejemplo tendremos también en este caso podemos hacerlo así o podemos hacerlo todo en un único mail project pero aquí he querido pasar a hacer componentes individuales para que digamos pudiéramos ejecutar esto los puedes ejecutar de una forma aislada cada uno de ellos independientemente si lo haces de esta manera entonces aquí cuando tú te vas al data.load tienes también un un ml project en el cual tienes tu main y el main tiene un comando que está apuntando a python run pi que es este python script que tienes aquí y le estás pasando también otros dos parámetros si os fijáis en el main principal le pasamos al script unos parámetros que los tienes aquí data underscore url y data underscore pad y este va a ser el nombre con el que luego lo veréis en el en el emmerflow lo mismo para data cleaning y lo mismo para training cada uno tiene su carpeta y cada uno tiene su ejecución aquí tenéis la el training estamos usando un algoritmo sencillo logist y regresión esto es lo de menos veis que estamos aquí utilizando autolog para que grave todo el el training en nuestro emmerflow server esto bueno ya lo habéis visto una vez que estáis dentro del run como veis aquí no estoy haciendo with emmerflow start ni le estoy dando un nombre porque esto ya estando cuando ejecutas un project estás ya dentro de un emmerflow run estás dentro de un experimento de hecho lo tienes que especificar en el comando que vas a lanzar por command line y esto te abre te crea un cliente emmerflow y empieza a loguear a tu tracking server en este entorno que he creado hoy necesitamos definir si no definir cuál es nuestro tracking server si no defines nada te va a crear un tracking server en la misma carpeta con una carpeta creará una carpeta que se llama mlruns y dentro de esa mlruns te grabará toda la metadata y los artefactos que logues en el código si no logueas ningún artefacto no te lo loguear allí pero si que te logueará toda la metadata del experimento que va a correr como veréis aquí una vez que lo ejecutemos veréis que genera en este caso va a generar cuatro experimentos o sea cuatro runs dentro de un experimento que será la raíz principal de donde cuelguen estos cuatro pasos porque al final de cuentas lo que vamos a correr son cuatro pasos uno como os digo es el principal el que tenemos y del principal luego salen otros tres que son estos tres pasos intermedios que conforman la pipeline uno es digamos la orquestación de los otros tres y luego cada uno de ellos individuales loguea en su espacio y tiene su diferente su run id diferente podíamos aquí recibir lo que lo que saca o sea el resultado del run de este de este de este componente y loguearlo al principal podíamos bueno esto se puede complicar todo lo que vosotros queráis y bueno podéis introducir la lógica que vosotros queráis en cada una de estas carpetas y como veréis aquí creo que lo tengo en data cleaning podéis obviamente organizar el código como vosotros queráis aquí por ejemplo me he creado un fichero de utilities que lo único que hago es hacer crear una función para convertir la data categórica en Juanjoz encoding o sea utilizando el get to mills de pandas y bueno esto es al final una carpeta donde organizas el código organizas el componente todo lo que necesite ese componente pues tiene que estar definido aquí entre tu conda yaml y tu eml project o sea conda yaml pues te especificará los las dependencias que tienes para si esto tuviera digamos una dependencia diferente a la que tiene el principal pues con sencillamente especificarla aquí tanto en la parte de conda aquí podrías especificar o conda o pip si quisieras que conda no te manejara las dependencias de los paquetes que tienes bajo la carpeta o sea la 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 etiqueta dependencias pues puedes poner una etiqueta pip en la cual pues te instala otras librerías para las cuales conda no resuelve las dependencias sino que las instala después de el dependencia resolver ha terminado en fin que lo que quiero que saquéis de aquí es que cada una de estas carpetas digamos que funciona individualmente y lo único que hemos hecho en este proyecto al final veremos como os digo veremos otro que haremos otro tipo de workflow en el cual pues todo está organizado en un único fichero en el proyecto hoy vamos a hacer esto que son en definitiva cuatro componentes diferentes pero que están orquestrados por uno único que es el principal el que tenemos en la luz de nuestro de nuestro folder en el flow underscore pipeline y este orquesta y lanza los otros tres como veis en el en el fichero de en el fichero principal de de nuestro de nuestra aplicación en este caso bueno exactamente de nuestra aplicación bien como se ejecuó lo primero como os digo para poder ejecutar este código yo me voy tenéis que establecer una variable de entorno en vuestro sistema para que para para especificar donde tenéis la infraestructura de Merflow en este caso yo la tengo en local si recordáis de otros vídeos tenemos nuestro tracking server escuchando en el puerto 5000 y luego tenemos nuestra base de datos MySQL y la administración de la base de datos todo corriendo en un contenedor en Merflow y esto pues nos lo vemos aquí como veis ya he hecho varias ejecuciones antes de grabar el vídeo unas estaban sin etiquetar y otras estaban etiquetadas bien vamos a hacer lo dicho lo primero tenemos que especificar nuestra infraestructura o sea nuestra tracking URI y esto lo hacemos pues sencillamente en este caso estoy trabajando Windows o System Linux en este proyecto me he creado esto ya lo tengo yo hecho pero bueno con especificar Merflow es por Merflow tracking URI y lo mandáis a a a la dirección donde tengáis el tracking URI el tracking server en este caso lo tengo en local pues bueno y luego lo podéis comprobar haciendo un echo dolar tracking URI bien una vez que tengáis esto hecho pues como llamaremos a nuestro a nuestro command a nuestra pipeline en este caso pues ejecutamos a ver donde lo tengo creo que lo he puesto aquí os lo especifican en este en el RITMI pues también lo podéis ver en el ML Project tenéis que ejecutar un tenéis que mandarle dos parámetros y ejecutar el Python Mine entonces como se hace esto desde la línea de comandos si os vais al RITMI que os lo he puesto ahí pues ejecutas Merflow Run el punto te indica donde donde está el directorio que contiene el código esto lo estamos ejecutando desde la raíz de esta carpeta luego le pasas menos P mayúscula le pasas dos parámetros que son menos P son los parámetros que le vas a pasar steps es uno que le pasas data download data cleaning y training y luego el la URL del fichero que quieres que te baje también le pasas un experiment el parámetro experiment name esto te creará un parámetro un experimento dentro de Merflow que se va a llamar pipelines si no lo tienes creado te lo creará la primera vez y si lo tienes creado añadirá a ese experimento lo que lo que ejecutemos en este en este caso como veis yo ya lo tengo aquí creado y ya lo he ejecutado varias veces bueno pues por línea de comandos esto ya lo tengo también aquí como veis en Merflow Run estamos en la carpeta de Merflow pipelines menos p le pasamos esto y ejecuta bien como veis aquí él empezará lo que va a hacer es entrar en el código y bueno pues lo primero que pasará aquí están los los parámetros los steps que va a ejecutar los va a ejecutar de forma secuencial dependiendo del orden que le deis en la lista que estáis pasando y como veis lo va ejecutando si os vais aquí al Merflow pues como veis aquí ya nos ha creado cuatro los cuatro nuevos que son por un lado el principal que no le hemos dado un nombre y luego tienes data download data cleaning y data training si le quisierais dar un nombre a este por la línea de comandos le podríamos pasar también un nombre para este para este para este run ahora vamos a terminar la ejecución y como veis aquí este es el primero principal con los pasos que ha que ha los parámetros que ha recibido luego no hemos hecho ningún no hemos grabado ningún artefacto aquí si os vais al data download veréis que si he grabado un parámetro que se llama la longitud del dataset y luego me logueo el dataset al Merflow como una buena práctica para que todas las cosas que vamos haciendo aquí hacemos también una longitud del dataset ahora lo veremos en el código lo subo también y en el último que es el training pues como tiene el autolog pues todo lo que pasa es un es un algoritmo de el la logística y regresión pues todo lo que lo que pase con ese durante el training o el fitting en este caso te lo va a loguear automáticamente en Merflow y luego incluso como veis os crea el model esquema os hace un una firma de vuestro de vuestro modelo para lo lo serializa al al experimento y os crea incluso todo tipo o todas las que tiene definidas en el en la esto como veis también crea lo que necesita como hemos visto en otras ocasiones el propio modelo está aquí en forma pickle etcétera etcétera como veis para loguear un modelo sigue el mismo concepto que es el crear lo dicho todo lo todo lo que necesite este modelo pues lo mismo estamos haciendo aquí con el con el código para que se pueda ejecutar en una en cualquier otra máquina en el caso de modelos pues tienes que tener el modelo ahí digamos a mano en un pad adecuado y todos los ficheros que vayan con ese modelo adicionalmente como como sabéis pues le pasa crea una una serie de ficheros de entorno para poder distribuir crear primero un entorno de ejecución y y que se pueda hacer inferencia el concepto para los projects para los componentes de tu proyecto es exactamente el mismo y lo que necesitas es crear un entorno de ejecución tener un software en este caso con un punto de entrada y si le tienes que pasar unos parámetros se los pasas también en el los defines en el en el en el fichero de definición de tu proyecto que es como lo mismo como veis aquí que hace con los modelos le pasa todo lo que necesita o lo define todo lo que necesita el modelo para poder hacer inferencia lo mismo hacemos en el en los proyectos digamos de código definimos todo lo que se necesita para que este componente se ejecute si veis en el training como os decía directamente haces un en este caso no necesitamos hacer ningún mflow login porque a la entrada ya hemos hecho el autolog pero si os vais a al data download hier perdón aquí hacemos un log parámetros de la longitud del dataset y un log artifact del fichero que acabamos de leer en este caso que le hemos serializado aquí a la carpeta data y de aquí una vez que está serializado pues lo serializamos o mandamos una copia a nuestro a nuestro experimento lo mismo hacemos con el data cleaning os vais aquí al run y una vez que se ha terminado la transformación lo logeamos en el experimento y bien como veis es bastante sencillo bueno este pipeline es relativamente sencilla aquí veis cada una serie de warnings bueno estas cosas sobre todo lo que está pasando principalmente es que tiene el el data frame tiene bastante ese nons con casillas vacías o celdas vacías y bueno a la hora de hacer imputación y todo esto pues está está dando logs pero bueno aquí lo lo importante es que dentro del run tú vas a crear la lógica de lo que va a hacer ese 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 componente puede ser todo lo complejo que tú quieras o todo lo sencillo que tú quieras y luego como os digo puedes establecer una serie de dependencias entre los distintos componentes lo dicho os voy a subir esto al repositorio os pasaré luego en la descripción del 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 vídeo el link al repositorio que será público os lo bajáis si queréis y podéis hacer todas las pruebas que queráis en vuestro entorno local os he creado aquí un readme que como como veis está bastante bueno pues contiene las instrucciones para que lo podáis lo podáis leer y como podemos organizar nuestro código y como se puede ejecutar luego con el en el flow lo dicho vamos a hacer otra serie de el siguiente procuraremos hacerlo que se ejecute en un data breaks para que veamos también cómo se puede hacer esto y si consigo configurar un servidor de AKS de Kubernetes pues veremos también cómo hacerlo con Kubernetes muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad como os digo siempre darle un like si os gusta el contenido de mis vídeos compartirlos con vuestros amigos y esas cosas para que me ayudéis a promocionar el canal y suscribiros si no estáis suscritos ya venga hasta pronto un saludo chau